El duelo en mis manos, cinco deditos, todos se mueven para jugar. Yo me los trago por la mañana para comer y para cenar. Es el pulgar, es más gordito, para cantar y para apretar. Y dice llama, dice que no, si mis narices quieren limpiar. El duelo bello, es el más largo, cuando me pica, hoy me rasgo. El anulaje, es más redondo, a mí los lloro, en el me pongo. Es el meñique muy pequeñín, que no hace nada, él quiere por mí. Tengo en mi mano, cinco deditos, todos se mueven para jugar. Yo me los trago por la mañana para comer y para cenar. Es el pulgar, es más gordito, para cantar y para apretar. Y mi se llama, dice que no, si mis narices quieren limpiar. El duelo bello, es más gordito, cuando me pica, hoy me rasgo. El anulaje, es el meñique muy pequeñín, que no hace nada, él quiere por mí.